Cambiamos de tema, el presidente del Club Independiente, Javier Cantero, se reunió con los integrantes de la Comisión de Deportes del Congreso de la Nación. Me sorprendió la cantidad de gente que vino, inclusive gente que no forma parte de la Comisión, que vino a dar su palabra, con un reconocimiento a mi club, a través del reconocimiento de la Comisión Directiva Independiente. Bueno, me sorprendió también, aparecieron leyes, yo no sabía proyectos de leyes que había por allí, que tiene que ver con estos temas, y veo que hay un compromiso de tratarlo lo más rápidamente posible, con un programa corto. Estoy hablando de gente, o diputados de distintos partidos políticos, así que no estoy hablando de ningún partido político en especial. Y bueno, me gustó mucho eso, que todos los partidos que estaban aquí, que muchas veces son adversarios y que discuten, esta vez hubo acuerdo, y bueno, estuve muy agradecido. Me gustó algún presidente, está en su derecho de pensarlo, que no solamente se solidarizó conmigo, sino que dijo que esto era una batalla que estaba perdida, que entre la Comisión Directiva Independiente y la Barra, él pensaba que podía ganar la Barra, que fue el presidente de Boca que dijo eso. Y bueno, yo creo que no es así, yo creo que, como acabo de decir, los clubes son diferentes, los socios son diferentes también de distintos clubes. En algunos clubes, quizá como en Boca, el jefe de la Barra Brava, le piden autógrafos y sacan fotos con él, al Independiente lo repudian. Creo que tenemos una institución, en ese sentido, una masa solidaria diferente. Muy bien. ¿Durará el fenómeno? Ojalá, ojalá, fue a buscar apoyo en el Congreso, encontró por el presidente de la Comisión de Deportes, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto con una resolución importante para él. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, hora tras hora, porque es un camino muy tedioso y largo, y él sabe que es a largo plazo. Y de mucha valentía. Claro, y además dijo, desde Independiente vamos a presentar la primera lucha contra los Barra Brava, desde Independiente, lo aclaró, quiso remarcar que una cosa es Independiente y otra cosa son los otros clubes. Claro. Y los otros presidentes de clubes. Y me parece muy bien lo de Cantero, diferenciarse. Porque si bien va por todo, él sabe que está apoyando una causa que es para todo el fútbol argentino, pero desde su club. Tampoco es Superman, claro. Exactamente. Para no determinar que él es el salvador de la violencia contra el fútbol.